Buen día Leticia, un saludo para el amigo Diego, gran triunfo de libertad a la noche de Diego. Bien Carlitos, que buen arranque, excelente. Así me gusta, bien Carlos, gracias, abrazo, alinegro. Hay que reconocer, hay que reconocer, sí señor. Nosotros estamos en la comandancia de la Policía Nacional porque hace minutos nada más se ha dado ya apertura al Tribunal de Calificaciones en su sesión extraordinaria. Y bueno, ¿cuáles son los puntos, cuáles son los temas que va a tratar este Tribunal de Calificaciones? Para tener esos detalles estamos ya con las jefas de Relaciones Públicas de la Policía, la comisaria María Elena Andrada. Bueno, jefa, estos temas que se van a tratar, bueno, estamos en un momento, vamos a decir, difícil para la Policía y estos temas que están ahora en la mesa del Tribunal de Calificaciones. Sí, antes que nada, muy buenos días a la audiencia, a la gente en piso. Es siempre un gusto estar trabajando con Carlos, quien acompaña muy de cerca todas las novedades que giran en torno a la Policía Nacional. Y sí, como él bien lo había anunciado, el día de la fecha se dio inicio a la sesión extraordinaria del Tribunal de Calificaciones, en donde básicamente se van a tratar tres puntos principales, que son el pase de retiro del señor comisario general comandante saliente, don Gregorio Walter Vázquez, y sus cinco camaradas que son integrantes de la promoción 1988. Como segundo punto, el ascenso ya de los nuevos comisarios generales, que algunos son de la promoción 1989, otros de la promoción ya 90. Y como tercer punto, el ascenso póstumo del comisario Félix Ferrari, quien lastimosamente habría fallecido días atrás, en un acompañamiento a un transporte de reos del penal de emboscada, y es un suceso, digamos, le que enlutó a toda la familia policial, entonces también se va a estar tratando el ascenso póstumo de él. Bueno, y justamente en un momento donde la policía está tratando de sacudirse, de pasar página de esa situación, lo que fue la muerte del comisario Ferrari, vienen y sale a la luz todos los policías, presuntamente ligados a narcotraficantes. Usted, comisario, desde dentro de la institución, ¿cómo ven esto? ¿Lo ven también como un golpe fuerte a la policía, o ven como una buena noticia que estén saltando a la luz los agentes que no están, vamos a decirle, dentro de lo que corresponde a la policía? Bueno, remitiéndome específicamente a lo que mencionaste de los nueve policías implicados, y ya investigados por la justicia, siempre se da una doble cara. Por un lado, un resultado exitoso en el sentido de establecer la identidad de gente que está caminando un poco al margen de la ley, y por otro lado, nos enluta porque son miembros de nuestra Policía Nacional. Entonces, por otro lado, voy a tratar de hilar lo que estábamos diciendo. Se decía la doble... Las notaciones encontradas que se tienen. Claro, porque por un lado el resultado es exitoso, porque se dio con la captura de esta gente, y lo penoso es que son miembros de nuestra policía. Evidentemente, yo no soy quién para juzgar, ni tampoco determinar responsabilidades. Esto ya está en manos de la justicia. Paralelamente, también, la Dirección de Asuntos Internos tomó cartas en el asunto, y conforme vaya transcurriendo el tiempo, el grado o la proporción de implicancia de cada uno de estos nueve imputados en este momento va a ser determinado por la justicia. Momento difícil, como bien lo habías dicho también, por los últimos sucesos que están salpicando fuertemente a la institución, pero por otro lado, intentamos tranquilizar a la ciudadanía y desacreditar esa versión fuerte que estaba corriendo de que la policía estaba trabajando a media máquina o el famoso brazos caídos. Entonces, hay un compromiso asumido por la nueva cúpula, y evidentemente detrás de las directivas que nosotros recibimos, estamos muchos también que amamos nuestro uniforme e intentamos hacer de la mejor manera nuestra tarea. Y no porque yo lo diga, ¿verdad?, pero ustedes son testigos y la ciudadanía, a través de las redes sociales, también puede evidenciar la cantidad de buenos procedimientos que se están haciendo en estos últimos días, el gran despliegue de personal que estamos teniendo en la vía pública, en las calles. Entonces, esto genera, creo yo, una sensación de que la policía está llegando a su sociedad, que la policía está trabajando con su gente y para su gente. Y eso, con el transcurso también del tiempo, la propia sociedad se va a estar, digo bien, dando cuenta de que su policía está trabajando. Una precisión, comisario, el caso de estos nueve policías, si bien está ya a cargo de la justicia ordinaria, todavía no está en la mesa de este tribunal de calificación. No, no, porque es un proceso de investigación. Evidentemente, por ley mismo sabemos que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, una vez transcurrido el tiempo legal, hay plazos que sí o sí se tienen que agotar, el Ministerio Público tiene que arrimar las pruebas y estamos a la resulta de eso. Perfecto. Muchas gracias al comisario principal, María Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, con esta apertura del Tribunal de Calificaciones, que como bien ella nos detallaba, van a tratar tres puntos. El caso de estos nueve presuntos narcopolicías todavía no va a ser tratado, eso está a cargo de la justicia ordinaria y se tiene que seguir ese proceso de investigación para que luego llegue a este Tribunal de Calificaciones, que arranca hoy su sesión extraordinaria, Diego Goletti. Bueno, a ver, entonces estamos pendientes de ese resultado, por supuesto, de varios días, vamos a estar haciendo el seguimiento. Gracias, Carlos.